Hay tanto para ver, vamos a aprender con Blippi. ¿Puedes adivinar lo que pasará el día de hoy? Tiene que ver con juegos. Sí, pero no solo un juego, ¡muchos juegos! Porque vamos a jugar al más genial, más grande, el más divertido y más asombroso, ¡Programa de Juegos de Blippi Mika! ¡Sí! Dos equipos se formarán, el equipo Mika y el equipo Blippi. Y habrá desafíos y divertidos juegos de trivia para tener la oportunidad de ganar... ¡Un premio increíble! ¿Estás lista, capitana del equipo Mika? Estoy lista, capitán del equipo Blippi. Es el programa de juegos con Blippi y Mika. ¡Acompáñennos! Vamos a jugar, se divertirán. Y corronzando y juegos juntos. Sí, es nuestro programa de juegos. ¡Soy yo, Blippi! ¡Y soy yo, Mika! ¡Gusto en conocerlos! ¡Creo que es hora de que conozcamos al equipo Blippi! ¡Sí! Me quería preguntar, ¿cómo se llaman? Soy Kim. ¿Es un gusto, Kim? Hola. Soy Gabe. Encantado, mamá y papá. ¿Y cuáles son sus nombres? Soy Everett y él es Zachary. Hola, Everett y Zachary. Oh, y también quería preguntar, ¿cuántos años tienen? Yo tengo siete y él también. ¿Siete y siete? Sí. ¡Wow! Eso es genial, la misma edad. También sé la edad de sus padres. Cien y ciento uno. ¡Qué gracioso! Oh, y también tengo otra pregunta. ¿Cuáles son sus animales favoritos? Ah, cobra. ¿La cobra? ¡Wow! Es un animal genial. No esperaba esa respuesta. Sí. Ok, y hora de conocer al equipo Mika. ¡Sí! ¿Cuáles son sus nombres? Mike. Hola, Mike. Soy Heather. Heather y Mike, bienvenidos. ¿Y cuáles son sus nombres? Ryan. Ryan. Ryan y Justin. Y mi pregunta para ustedes es, ¿cuáles son sus pasatiempos favoritos? Cosas que les divierten. Golf. Mini golf. Uh. Fútbol. Uh, el fútbol es muy divertido. Ryan y Justin, ¿cuántos años tienen? Seis. Seis y medio. Oh, seis y medio. Asombroso. Un momento. ¿Siete y siete? Seis y medio y seis y medio. ¿Ambos son gemelos? Sí. ¡Oh, oh, oh! Bueno, eso suena genial. Y parece que todos están listos para empezar a jugar. Ajá. Juguemos piedra, papel o tijeras para ver qué equipo va primero. Wow, ok. Ok, Justin. Ven aquí. Ok. ¿Sí? Ven aquí. Ok. Y vamos a iniciar al decir ahora. Entonces, piedra, papel, tijeras ahora. Y luego veremos quién gana. ¿Listos? Uh. Piedra, papel, tijeras ahora. Empate. Qué gracioso. Ok, vamos de nuevo. Inténtenlo otra vez. Piedra, papel, tijeras ahora. ¡Uh! Sí. Bueno, el papel venció a la piedra. Así que el equipo Bleepy va primero. Sí. El equipo Mika irá segundo. Equipo Bleepy, equipo Bleepy. Sí. ¿Están listos para empezar con el programa de juegos de Bleepy Mika? ¡Sí! ¡Sí! ¡Es la bataña de los gemelos! ¡Sí! Bonanza de rebotes. Que no te empaten. En primer lugar está la bonanza de los rebotes. En este juego, un concursante atravesará la carrera de obstáculos lo más rápido que pueda. Pero en el camino tendrá que recoger cuatro banderas antes de salir de la carrera de obstáculos. ¡No olvides buscar esas banderas, Bleepy! Una vez finalizada la carrera, el concursante correrá hasta este lugar, donde elegirá entre dos cubos encima de las cabezas de dos de sus compañeros. Uno está lleno de pelotas. Y el otro está lleno de agua. ¡Wow! Sí que me empapé. Al final de cada juego, podrán recibir una pregunta de trivia adicional. ¡Empecemos! Primero, el equipo Bleepy. Ok, es hora de comenzar. ¿Estás listo? ¡Tres, dos, uno! ¡Ahora! ¡Aquí vamos! ¡Nos vamos en el otro lado! ¡Encuentra las cuatro banderas! ¡Vamos, Zack! ¡Tú puedes, Zack! ¡Vamos, Zack! ¡Vamos, Zack! ¡Vamos! 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 ¡Despacio, despacio! ¡Vamos, Zack! 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 ¡Número uno del equipo Bleepy! ¡Sigue avanzando, Zack! ¡Lo puedes! ¡Ya viene, ya viene! ¡Lo veo! ¡Vamos, Zack! ¡Vamos, Zack! ¿Viste alguna bandera? ¡Vamos! ¡Mira ahí arriba! ¿Ves una en lo alto? ¡Sí! ¡Sí! ¡Toma esa! ¡Necesitas cuatro banderas antes de poder terminar! ¡La tienes! ¡Vamos, Zack! ¡Zack! ¡Busquemos otra bandera! ¡Sí! ¡Esto es muy complicado a veces! ¡Tené buscando esas banderas, Zack! ¿Es otra bandera? ¡Uh! ¡Tú puedes, Zack! ¡Está tan cerca! ¡Vamos, Zack! ¡Vamos, Zack! ¡Vamos, Zack! ¡Zack se está acercando! ¡Tiene dos de las cuatro banderas! ¡No puedo esperar a que las encuentre todas! ¡Corre! ¡Oh, bien, Zack! ¡Vamos! ¡Estás acercando mucho más! ¡Sí! ¡Tres banderas! ¡Bien! ¡Volta una! ¡Vamos! ¡Tú puedes! ¡Una más! ¡Uh! ¡Bien! ¡Te veré al final! ¡Vamos, vamos! ¡Corre hasta el final! ¡Tienes todas las banderas! ¡Uh! ¡Vamos, Zack! ¡Corre! ¡Tiene todas las banderas! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos, Zack! ¡Vamos! ¡Ve, Zack! ¡Sí, aquí tienes! ¡Ve, Zack! ¡Eso es! ¡Hasta el final! ¿Qué cubo tiraremos? ¡Blippy tira del cubo! ¡Ok! ¡Aquí vamos! ¡Oh, no! ¡Lo hicimos! ¡Sí! ¡Genial! ¡Muy bien, equipo Blippy! ¡Sí! ¡Lo hicimos! ¡Es hora de la trivia! ¡Wow! ¡Aquí, Poblippy! ¡Realmente causaron sensación! ¡Sí! ¡Qué divertido! ¡Pero ahora llegó el momento de la pregunta de la trivia! ¡Pero recuerden! ¡Tienen 30 segundos para responder! Y podrán adivinar tantas veces como quieran hasta acertar, pero solo tienen 30 segundos. ¡Aquí está la pregunta! ¡Vamos! ¡Prepárense! ¿Cuál es la cuarta letra del alfabeto? A, B, C... ¡D! ¡D! ¡Sí! ¡Increíble! ¡Woohoo! ¡Sí! ¡Vamos, equipo Blippy! ¡Woohoo! ¡Sí! ¡Woohoo! ¡Equipo Mika! ¡Ok, Justin! ¿Estás listo? ¡Sí! ¡Sí! ¡Ok! Cuando yo suene el silbato y Blippy diga ahora, ¡tú corres! ¡Tres, dos, uno! ¡Ahora! ¡Vamos, hijos! ¡Ahí va! ¡Sigue adelante! ¡Ve, ve, ve! ¡Sí! ¡Vamos, Justin! ¡Nos vemos al final! ¡Sí! ¿Viste una bandera en alguna parte? ¡Sí! ¡Vamos a tu compañero, Justin! ¡Te estás acercando! ¡Encontraste uno! ¡Vamos, Justin! ¡Vamos, Justin! ¡Vamos! ¡Vamos, Justin! ¡Grandes aplausos, Kevin! ¡Vamos, equipo Mika! ¡Sí! ¡Woohoo! ¡Corre, Justin! ¡No puedes! ¡No puedes! ¡No puedes, Justin! ¡Sigan animándolo, chicos! ¡Sigan así! ¡Woohoo! ¡Justin, ¿cuántas banderas tienes? ¿Cuántas banderas tendrá? ¡Dos, princesas! ¡Búscalas de más! ¡No más! ¡Tú puedes hacerlo! ¡Para! ¡Justin, puedes hacerlo! ¡Woohoo! ¡Tú puedes, Justin! ¡Estamos haciendo muy bien, Nico! ¡Vamos, hijo! ¡Tú puedes! ¡Sí! ¡Intenta eso! ¡Woohoo! ¡Ya casi! ¡Vamos, Justin! ¡Fíjate, necesito de la cuarta! ¡Vamos, vamos! ¡Falta una más! ¡Vamos, equipo Mika! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Vamos, hijo! ¡Woohoo! ¡Vamos, hijo! ¡Tú puedes hacerlo! ¡Bueno trabajo animándolo, Ryan! ¡Ya casi podrás verla! ¡Te estás acercando! ¡Mira arriba! ¡Sí! 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 ¡Tienes cuatro banderas! ¡Corre la meta! ¡Vamos, Justin! ¡Vamos, Justin! ¡Woohoo! ¡Vamos, Justin! ¡Vamos! ¡Woohoo! ¡Sí! ¡Sí! ¡Woohoo! ¡Ok! ¡Aquí vamos, papá! ¡Que le tocará! ¡Woohoo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Sí! ¡Es hora de la trivia! ¡Increíble trabajo, equipo Mika! ¡Sí! ¡Sí! ¡Y ahora tenemos una pregunta de trivia! Y para la pregunta de trivia, tendrán 30 segundos una vez que hagamos la pregunta y podrán adivinar las veces que quieran. ¡Ok! ¡Ok! ¡Aquí vamos! ¿Qué hacen las abejas? ¡Miel, miel, 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 miel! ¡Sí! ¡Sí! ¡Haz un brazo! ¡Buen trabajo! ¡El equipo Mika recibió la pregunta de trivia! ¡Buen trabajo, Mike! ¡Ahora es momento del próximo juego! ¡Woohoo! ¡Woohoo! ¡Sí! ¡Sí! ¡El juego de aplastar y cavar! ¡Este desafío tiene que ver con vehículos de construcción! ¡Un concursante usará este vehículo de construcción para atravesar la carrera de obstáculos y finalmente llegar al arenero! Una vez que hayan llegado al arenero, deberán desenterrar letras para deletrear el nombre del capitán de su equipo. Es decir... ¡Mika! ¡Ja! ¡Oh! ¡Mi nombre! ¡Bleppy! ¡Ja! ¡Sí! Y cuando hayan encontrado todas las letras, las llevarán al tablero y las colocarán correctamente para deletrear el nombre del capitán del equipo. ¡Sí! ¡Pero recuerdan! ¡Es una carrera contrarreloj! ¡Así que el equipo que complete el desafío más rápido gana! ¡Woohoo! ¡Woohoo! ¡Ja! ¡Equipo Bleppy! ¡Oh! ¡Ok, Everett! ¡Es hora de aplastar y cavar a la cuenta de tres! ¿Listo? ¡Cuenta regresiva! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Ahora! ¡Woohoo! 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 ¡Sí! ¡Vamos, Everett! ¡Tú puedes! ¡Woohoo! ¡Muy bien, Everett! ¡Ya vamos! ¡Vamos! ¡Sigue! ¡Woohoo! ¡Great trabajo! ¡Woohoo! ¡Muy bien, Seth! ¡Woohoo! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Aquí vamos! ¡Salta el pozo de arena! ¡Vamos! ¡Encontremos todas las letras! ¡Encontra las letras! ¡Mira una T! ¡Woohoo! ¡Tú puedes! ¡Great trabajo! ¡Eso es! ¡Sigue buscando! ¡Asombroso! ¡Woohoo! ¡Woohoo! ¡Encontramos otra letra! ¡Sí! ¡La encontraste! ¡Vamos! ¡Sigue! ¡Mira por ahí! ¡Busquen! ¡Busquen! ¡Ustedes pueden! ¡Algo! ¡Sí! ¡Mira eso! ¡Mira un trabajo! ¡Tres letras más! ¡Estamos a la mitad! ¡Eso es! ¡Hijo! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Dónde va esa! ¡La L! ¡Vamos! ¡Tú sigue! ¡Lo hacen muy bien! ¡Eso es un número! ¡Madre! ¡Ustedes también pueden ayudar! ¡Ok! ¡Ahí van! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tenemos una L! ¡P! ¡P! ¡No la veía! ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué graciosos! ¡B! 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 ¡Se están acercando! ¡Sí! ¡La I! ¡B! 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 ¡Es hora de la trivia! ¡Es hora de la pregunta de la trivia! ¡B! 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 Aquí está la pregunta! ¿En qué deporte hay que patear una pelota usando los pies? ¡B! ¿B? ¡B! 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 ¡Sí! ¡Chócalas! ¡Vamos! ¡Eso es! Equipo Mika ¡Ok, equipo Mika! ¡Tres, dos, uno! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Aquí vamos! ¡Vamos, Rian! ¡Sí! ¡Vamos, Rian! ¡Sí! ¡Buen trabajo! ¡Sí! ¡Genial! ¡No te olvides de esto! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Wow! ¡Sí! ¡Sí! ¡Lo hiciste! ¡Tenemos que encontrar las letras! ¡Wow! ¡Encontramos una! ¿Dónde debería ir? ¡Búscala, hijo! ¡Perfecto! ¡Sí, genial! ¡Oh, bien! ¡Ya tenemos una letra! ¡Así se hace! ¡Vamos! ¡La segunda letra! ¡Vamos! ¡Encontraste una K! ¡Buen trabajo, amigo! ¡Vamos, Rian! ¡Así que adelante! ¡Vamos, Rian! Entonces tenemos una E y una K, pero nos faltan algunas letras. ¡Oh, y una H! ¡Muy bien, muy bien! ¡Estamos a mitad de camino, equipo Mika! ¡Ok! ¡Un momento! ¡Un, dos! ¡Miko! ¡Sigue buscando! ¡No es la letra correcta! ¡Bien, bien! ¡Adelante! ¡Padres! ¡Ustedes también pueden ayudar! ¡Sí! ¡Primero los hijos, ahora los padres! ¡No! ¡Sigan buscando en el centro! ¡Muy bien, equipo Mika! ¡Nos quedan dos cantas! ¡Oh, y ocho! ¡Sigan buscando! ¡Se están acercando! ¡Muy bien! ¡Sigan adelante! ¡Raven en el centro! ¡Adelante! ¡Puede que haya algo en el centro! ¡Sigan! ¡Oh, eso se ve! ¡Una lección! ¡Sigan buscando en el centro! ¡Oh, sí! ¡Denme una A! ¡Una letra más! ¡Vamos! ¡Una letra A! ¡Sigan cavando! ¡Como una excavadora! ¡Aquí vamos! ¡Se están acercando! ¡Buen trabajo, equipo Mika! ¡Uy! ¡Sí! ¡Sí! ¡Tenemos! ¡Asombroso! ¡Lo hicieron! ¡Equipo Mika! ¡Bien hecho! ¡Sí! 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 ¡Es hora de la trivia! ¡Ok, equipo Mika! ¡Es hora de la trivia! ¡Uh! 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 Recuerden, tienen 30 segundos para adivinar y pueden adivinar las veces que quieran. ¡Ok! ¿Cuál es el trabajo de una persona que viaja al espacio exterior? ¿Cómo se llama? ¿Ustedes se nos hacen? ¡Astronauta! ¡Astronauta! ¡Sí! ¡Gran trabajo, equipo Mika! ¡Sí! ¡Sí! ¡Oh, creo que es hora del próximo juego! ¡Vamos! ¡Sí! 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 ¡Búsqueda del huevo de dinosaurio! ¡Astronauta! ¡Astronauta! ¡Será una rapta rodada! Un concursante debe subir al rodillo gigante e intentar mantener el rumbo. ¡Ajá! Y el siguiente concursante tomará un huevo de dinosaurio con una cuchara y correrá alrededor de la piscina y de regreso. Pero si el huevo de dinosaurio se cae, no podrán recogerlo con las manos. Solo pueden usar la cuchara sin manos. Cuando lleguen al final del recorrido, colocan el huevo en la línea de meta y luego el siguiente concursante se embarca en la búsqueda del estegosaurio. Donde saltarán a una piscina llena de perlas de agua y juguetes y encontrarán a este amiguito. ¡Wow! Cuando lo tengan, dense prisa y crucen la línea de meta. Entonces será momento de la pregunta de trivia. Y no se preocupen si no aciertan la primera pregunta. Haremos más preguntas hasta que acierten. ¡Así es! ¿Listo? ¡Listo! ¡Vamos a jugar! ¡Sí! ¡Equipo Blippi! Ok, es hora de que el equipo Blippi haga la búsqueda del huevo de dinosaurio. ¡Sí! Ok, mamá, puedes subirte al gran rodillo. ¡Ruapto rodillo! Ok, aquí vamos. ¡Tres, dos, uno! ¡Vamos! ¡Aquí vamos! ¡Vamos, mamá! ¡Vamos, mamá! ¡Vamos, mamá! ¡Vamos, mamá, vamos! ¡Vamos! ¡Sigue adelante! ¡Vamos, mamá, vamos! ¡Sí! ¡Vamos, mamá! ¡Vamos, mamá! ¡Puedes hacerlo! ¡Sigue puerto! ¡Puedes hacerlo! ¡Ven, mamá, ven! ¡Ven, mamá! ¡Ven! ¡Oh, no! Creo que está un poco desviada, ¿no? ¡Ven, mamá! ¡Pero está bien! ¡Vamos, mamá! ¡Vamos, chicos! ¡Anímela! ¡Sí! ¡Sí, mamá! ¡Ok! ¡Ven, mamá! ¡Ven, mamá! ¡Ven, mamá! ¡Ven, mamá! ¡Sí! 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 ¡Ven declarando! ¡Ven, mamá! ¡Está cerca! ¡Wow! ¡El equipo blípido está haciendo muy bien! ¡Vamos! ¡Ven! ¡Eso es! ¡Ven! ¡Ven! ¡Rápido que pueda! ¡Vamos, Everett! ¡Vamos! 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 ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Aquí se lo piso! ¡Aquí se lo piso! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Oh, gran trabajo! ¡Rápido! ¡Sí! ¡Buen trabajo! ¡Muy bien! ¡Es tu turno, Gabe! ¡Vamos, papá! ¡Vamos! 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 ¡Sí! ¡Bueno, hay un estegosabro aquí! ¡Vamos, Gabe! ¡Vamos, Gabe! ¡Vamos, Gabe! ¡No, no un T-Rex! ¡Vamos, Gabe! ¡Vamos, Gabe! ¡Vamos, Gabe! ¡Vamos, Gabe! ¡Vamos! 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 ¡Vamos a hacerlo! ¡Vamos, Gabe! ¡Estás muy cerca! ¡Sí! ¡Definitivamente no es un estegosaurio! ¡Sí! ¡Encontré un estegosaurio! ¡Sí! ¡Y viene, papá! ¡Vamos! ¡Corre! ¡Ya casi llega la hora de la trivia! ¡Sí! ¡Sí! ¡Muy bien! Ok, Equipo Blippi, es momento de su pregunta de trivia. ¿Qué planeta tiene anillos? ¡Saturno! ¡Sí! ¡Wow! ¡El Equipo Blippi lo aceptó! ¡Increíble! ¡Sí! ¡Equipo Blippi en tres! ¡Buen trabajo! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Equipo Blippi! ¡Sí! ¡Wow! ¡Es hora de la trivia! Creo que, creo que estoy más sin aliento que el Equipo Blippi. ¡Ja! Ok. Aquí vamos. Ok. Estoy listo para la pregunta extra. ¿También están listos? ¡Sí! Ok. Aquí está la pregunta. ¿Cuáles son los tres colores primarios? Azul, amarillo y rojo. Azul, amarillo y rojo. ¿Y azul, amarillo y rojo? ¡Sí! ¡Sí! ¡Azul, amarillo y rojo! ¡Colores primarios! ¡Uh! ¡Sí! ¡Buen trabajo, Equipo Blippi! ¡Buen trabajo, Equipo Blippi! ¡Buen trabajo! ¡Buen trabajo! ¡Tenemos el punto extra! ¡Sí! ¡Ahora es momento del Equipo Mika! ¡Uh! ¡Equipo Mika! ¡Equipo Mika! ¡Es hora de buscar el huevo del dinosaurio! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Es hora de entrar al Raptor Rodillo, papá! Ok. Es momento de la cuenta regresiva para iniciar el juego. ¡Sí! Ok. ¡Aquí vamos! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Vamos! ¡Ven, papá! ¡Vamos, papá! ¡Vamos, papá! ¡Tú puedes, Mike! ¡Ven, Mika, ven! ¡Ven, Mika, ven! ¡Ajú! ¡Gran trabajo! ¡Sí! ¡Está en el lado equivocado del camino! ¡Ah, eso está bien! ¡Creo que se dará la vuelta después! ¡Buen trabajo, Mike! ¡Aquí vamos! ¡Estás casi al final! ¡Casi al final! ¡Es muy complicado conocer esa cosa! ¡Rebota mucho! ¡Ahora voltealo y regresa! Por suerte, Mika tiene mucha experiencia con carreras de obstáculos complicados, así que está bien para ayudarla. ¡Ve, papá, ve! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, Mike! ¡Vamos! ¡Sí! ¿Cómo va tu papá? ¿Bien? ¡Papá, lo estás haciendo muy bien! ¡Sigue rodando! ¡Sí! 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 ¡Toma la cuchara! ¡Vamos, equipo, Mika! ¡Ve, ve, ve! ¡Vamos! ¡Corremos! 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 ¡Fue un gran ejercicio! ¡Chocasito! ¡Sí! ¡Lo haces muy bien! ¡Qué rápido! ¡Vamos, hijo! ¡Eso es, Ryan! ¡Listo! ¡Perfecto! ¡Vamos! ¡Encuéntrales dinosaurios! ¡No traigas de vuelta un dinosaurio distinto! ¡Bien! ¡Ahora busca el estegosaurio! ¡Hay muchos dinosaurios ahí! ¡Sí! ¡Gran trabajo, Keder! ¡Parece para la pregunta! ¡Vamos! 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 ¡Ve, mamá, ve! 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 ¡Vuelve aquí! ¡Ayúdena! ¡No lo encuentras, mamá! ¡Ahí llego! ¡Al estegosaurio! ¡Bien hecho! ¡Vamos, Vuelvan! ¡Regresen aquí! ¡Hora de la trivia! ¡Sí! ¡Chocasocinto! 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 ¡Chocasocinto, mamá! ¡Uh! ¡Ok! ¡Muy bien! ¡Todos por aquí! ¡Hora de la trivia! La pregunta de trivia es... ¿En la canción infantil, qué tipo de animal tenía María? ¿Qué tenía? ¡Obeja! ¡No! ¡Eso está cerca! ¡Un costero! ¡O tienen otro punto! ¡Eso es! ¡Lo hicieron! ¡Uh! ¡Equipo Mika, a las tres! ¿Listos? ¡Listos! ¡Uno, dos, tres! ¡Equipo Mika! ¡Uh! ¡Uh! ¡Es hora de la trivia! Ok, equipo Mika, trivia extra. Completen el espacio. A Bleepy le encanta el juego de se hunde o... ¡Plota! ¡Plota! ¡Sí! ¡Correcto! ¡Me encanta ese juego! ¡Es muy divertido! ¡Sí! ¡Tantas cosas flotan y tantas cosas se hunden! ¡Un momento! ¡Equipo Mika, tienen el punto extra! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ah! ¡Sí! ¡Hicimos todos estos juegos y ahora es momento de contar el puntaje! ¡Sí! 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 ¡Es hora del puntaje! ¡Hora del puntaje! ¡Wow! ¡Fue muy divertido jugar todos esos juegos! ¡Sí! 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 ¿Quieren saber quién ganó? ¡Oh, sí! ¡Oh, esperen! Me acaban de decir que incluso si no ganaron, tienen la oportunidad de ganar un premio divertido con una pregunta adicional. ¡Sí! Pero ahora creo que es hora de sumar el puntaje. Así que aquí vamos. Juego número uno, la bonanza de rebotes. El ganador es... ¡Equipo Mika! ¡Ay, sí! ¡Equipo Mika! Un monio para el equipo Mika por ganar la bonanza de rebotes. Sí, y el equipo Mika también ganó la... ¡Trivia! Entonces obtienen otro monio. ¡Sí! ¡Muy bien! Pero para la bonanza de rebotes, el equipo Blippi también ganó la trivia. ¡Sí! Muy bien, equipo Blippi. Aquí vamos. Aquí vamos. Ok. Para el segundo juego, aplastar y cavar, el ganador es... ¡Equipo Blippi! ¡Equipo Blippi! ¡Equipo Blippi! ¿Y ellos? Sí. Ambos equipos obtuvieron puntos por la trivia en esa ronda. ¡Sí! ¡Equipo Blippi! ¡Equipo Blippi! Estamos recibiendo muchas gafas. Ok. Juego número tres, búsqueda del huevo de dinosaurio. ¿Está reñido? El ganador del tercer juego es... ¡Equipo Blippi! 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 También obtuvimos el punto de trivia, así que tenemos otras gafas. ¡Equipo Blippi! 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 favoritos de Blippi. ¡Azul y naranja! ¡Guau! ¡El equipo Blippi gana! ¡Muy bien! ¡Equipo Blippi! ¡Aquí tienen! ¡Guau! ¡Sí! ¡Increíble! ¡Sí! ¡Sí! ¡Así que el equipo Blippi gana y el equipo Blippi gana! ¡Obtienen una membresión en el Discovery Cube! ¡Sí! ¡Discovery Cube es un museo para niños! ¡El lugar perfecto para sentir curiosidad y aprender jugando! ¡Guau! ¡Eso es un buen trabajo! ¡Fran trabajo equipo Blippi! Bueno, creo que toda esta diversión requiere... ¡Una de nuestras famosas fiestas de baile! ¡Ponta la música! ¡Salta, salta! ¡Cava como una excavadora! ¡Estoy excavando! ¡Rema y nada! ¡Nada, nada! ¡Ahora ruge como un dinosaurio! ¡Ey, hey! ¡Todos bailemos! ¡Nos divertimos jugando juegos! ¡Rodamos, corrimos! ¡Y fue divertido jugar con todos nuestros amigos! ¡Ey, hey! ¡Todos bailemos! ¡Nos divertimos jugando juegos! ¡Rodamos, corrimos! ¡Y fue divertido jugar con todos nuestros amigos! ¡Ahora ruge como un dinosaurio! ¡Bien! ¡Sí! 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 ¡Guau! ¡Eso fue muy divertido! ¡Sí! ¡Más es a todos por jugar el programa de juegos de Blippi y Mika con nosotros! ¡Ajá! ¡I-P-P-P-I! ¡Blippi! ¡Blippi! ¡Oh! ¿Y te lo traería en mi nombre conmigo? ¡Sí! ¡M-E-E-K-A-H! ¡Mika! ¡Nos vemos la próxima! ¡Adiós! ¡Y hasta la próxima! ¡Blippi! 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 ¡Blippi!